Hola Educándote Segundo Grado, es un gusto estar compartiendo con ustedes de nuevo. Este día les hablaré sobre la importancia del trabajo para satisfacer las necesidades inmediatas, donde vamos a seguir desarrollando el área de Ciencias Sociales Segundo Grado. Les saludo a la docente Silvia Ochoa. Bueno, mis niños, este día les daré algunas sugerencias de seguridad y salud con respecto al coronavirus. Y yo quiero que ustedes me presten mucha atención a lo siguiente. Lavarse las manos a menudo. Siempre tenemos que lavarnos nuestras manos. Usar desinfectante de manos, o sea, el gel antibacterial. Llevar mascarillas. Siempre tenemos que llevar la mascarilla si salimos de nuestras casas. No tocarse la cara. Cubrirse al toser y estornudar. Evitar el contacto cercano con otras personas. Usar suministros propios. Y sobre todo, limpiar los artículos electrónicos que vamos a tocar. Espero que estas sugerencias sean de mucha ayuda para ustedes y su familia. Vamos a seguir con nuestras expectativas de logro de este día. Identifican la importancia del trabajo para satisfacer las necesidades inmediatas de las familias y comunidades de nuestro país. Y muy bien, mis niños, vamos a comenzar con una interrogante. ¿Qué es el trabajo para ustedes? ¿Ustedes saben qué es el trabajo? ¡Ah, muy bien! Es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta. Solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. ¡Muy bien! Entonces, hoy quiero que presten atención a los ejemplos de trabajo. Vamos a ver, ¿cuáles de estos trabajos ustedes conocen? A ver, ¿cuáles conocen ustedes? El doctor. ¡Muy bien! El carpintero. ¡Muy bien! ¡Ah, su vecino es carpintero! ¡Muy excelente! Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro trabajo conocen? ¡Ah, las enfermeras! ¡Muy bien! La profesora. El dentista. ¡Muy bien! El granjero. ¡Excelente, niños! Entonces, vamos a seguir y les voy a hacer otra pequeña interrogante. Vamos a ver, ¿cuáles son las necesidades inmediatas de su familia y comunidades? ¿Ustedes conocen cuáles son las necesidades inmediatas de su familia? Vamos a ver, ¿cuáles son las necesidades inmediatas de su familia y comunidades más importantes son la vivienda, una buena alimentación, el afecto o la protección de su familia? La familia es considerada como el núcleo básico de la sociedad y es la unidad básica del desarrollo y experiencia de los miembros de un grupo, así como la realización o también puede ser el fracaso. Y como ejemplo de estas actividades o de estas necesidades inmediatas, tenemos lo que es la alimentación. La alimentación, como observamos en la imagen, observamos una familia tomando sus alimentos. La alimentación es una de las necesidades que deben cubrir las familias. Se trata de uno de los pilares fundamentales para la salud de las personas y más aún cuando se trata de los niños. Número dos, el vestuario. Observamos en la imagen, observamos varias prendas de vestir. Y el vestuario es el que protege nuestro cuerpo. Además, es un derecho de todo niño y niña que deben tener. Número tres, servicios públicos. Como observamos en la imagen, observamos varios servicios públicos que conocemos. Y los servicios públicos son aquellos servicios que permiten resolver las necesidades de las familias. Y comunidades, como el alumbrado público, la limpieza, la salud, los teléfonos y el transporte. Los servicios públicos están disponibles en las zonas urbanas y también en las zonas rurales. Número cuatro, la salud. Toda persona tiene derecho a tener una buena salud. Una buena salud permite que los niños y niñas crezcan saludablemente. Número cinco, la educación. La educación también es una de las necesidades inmediatas que tienen nuestras familias y nuestras comunidades. La educación es una de las necesidades más importantes en las comunidades. También es el aprendizaje de diversos conocimientos y que nos ayudan a transmitir buenos valores. También, vamos a ver con la siguiente interrogante. ¿Cómo las personas satisfacen estas necesidades? ¿Ustedes saben cómo nuestras familiares o las demás personas pueden cubrir todas estas necesidades? Vamos a ver. Muy bien. La satisfacen por medio del trabajo. Ya que estas actividades permiten una remuneración económica y permite el desarrollo de las familias y de las comunidades. Entonces, cuando las personas trabajan, reciben dinero por su trabajo. Entonces, el trabajo de nuestros familiares ayudan a cubrir algunas de las necesidades importantes para poder vivir. Como observamos en la imagen, observamos a un señor cosiendo o costurando un zapato. Este señor es un zapatero. Su trabajo humilde ayuda a cubrir todas las necesidades de su familia. Todas las necesidades inmediatas de su familia. Y como nos dice este pequeño pensamiento, el fruto del trabajo es el mejor de los placeres. ¿Cuál placeres? Los placeres de cubrir todas nuestras necesidades. Muy bien, mis niños. Gracias por toda su atención, mis niños. Y espero que lo que aprendimos hoy sea de mucha ayuda para ustedes.